Música 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 Vengo llegando el mio Nos lanzamos Tóquen Lanzalo para llegar rápido Me voy a caer ahí donde me van a lanzar Música Esas son buenos para caidistas Necesito que caigan aquí Música 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 Esperas Música Menos de 300m Del De la periferia Bueno, está forzado ahí Nos van a plomear Bueno, dependiendo de donde estén Y hacia donde estén viendo Bueno, nada Me están cociendo el paracaídas ¡Enemy fire! No, no, pero fue que yo me equivoqué Yo me lanzé mal ¡Ah! ¡No, weón! Aperdí todas las clases ¡Hijo! ¡Ah, joder! ¿Enterrizaron? Espérame ahí Eh... Lo veo cayendo ¿Quién es ese que está cayendo ahí? Yo allá Celuca ¿Qué vamos a hacer? Esperamos ahora Esperamos ahora El líder ¿Eres tú? No seas marico, el líder eres tú Ustedes tienen todo Están jugando a estos bailes De las 5 de la tarde Yo vengo llegando apenas No sé nada ¿Eres tú? Porque así te voy a pedir Que te desloguees del Sambo Deja la chiteadera Y además déjame poner música ¿Qué están jugando? Insurgencia, bro Te he dicho Apenas se mete Lo que hace Lo que hace en el Sambo No, weón Esa era No Voy ahí de una por una, chicos Para irlas probando La 1 es esta Hay el plan, Carlos Ya va, pues Ya está en el medio Voy a volar con el 2 Casi me lo pega, sona Yo te voy a llegar a quitarla en el medio Marico, me quite esa vaina Tiene que despegar para arriba Después para el frente Sí Ahí está uno Ok, directo al sureste Y por aquí está el otro Ahí está, exactamente Ahí está el otro Directo al sureste Es una fiesta que tienen ahí La rumba ahí ¿Tú sabes? Hay que ver la altura Ellos están ahí Una rumba de puro tubuqui 380 creo 380 380 369 Los otros están por debajo Los otros están por debajo Nosotros estamos por debajo Nosotros estamos por debajo Nosotros vamos a estar por debajo Ah, 410 En mitad del bosque tenemos 410 En el borde del área Te voy a marcar Aquí tenemos 410 metros De ahí deberíamos verlo Y estamos a 200 metros O sea que no vamos a estar tan cerca Bueno, 200 o 270 más o menos Vos movendote ahí Y nos cubrimos con los árboles Dale, si va Se me marca aquí Ready Ya Ok, llegando al tercer punto rojo Le damos para el este Aquí agarramos sureste Por aquí Dale, te sigo Carlos Dale, te sigo Carlos Dale, te sigo Te voy a dejar esta mira chico Cuando lleguemos ahí nos separamos O sea, nos ponemos en línea pero Separados 30 metros o algo así ¿Para dónde vas Carlos? Marico, no te estamos moviendo tanto así Sin avisar weón Que te perdemos Aquí, aquí Un pendiente aquí Epa, visualicé tango Al este 90, 80 grados No te veo Hay más tango, oyeron Entre 60, 70, 80 Yo veo uno aquí ¿Ese no es el otro sector que marcaste? Si, ese es el sector, si La primera AX Bueno, ese se los dejo a ustedes Yo tengo estos bichos aquí a tiro Ahí está la fogata, si Ahí está la fogata No nos separemos mucho Por si acaso uno cae Para que Nos revivamos ¿Dónde posiciona entonces? Esta posición no está muy cómoda que se diga Un árbol más o menos grueso muchachos Cubrino Ahí está uno cae A mi derecha Un árbol doble o triple A mi derecha hay un árbol eh Encontré uno Que da buena cobertura Pero no encuentro Con la tierra Necesitamos cubrir todo el árbol Ahí está Estas matizas Están cerrando Pero voy a apastrar un poquito más adelante Pues De aquí no veo No tengo buena corte Eh Vamos a hacer algo antes de empezar a plomear A Cham Vamos a marcar Nuestras posiciones exactas en el mapa Y vamos a poner un punto de retroceso Cosa de que si se acerca Nos tenemos muy cerca Retrocedemos para allá Y nos encontramos ahí Y una Exacto de donde está acá Quien Para ubicando ellos Cuando te fuiste para allá Te perdí Acá Sé que agarraste Para la izquierda Pero no sé dónde está Visualiza O sea Desde ahorita Abre la brújula Abre la brújula Abre la brújula Y ve para donde queda el noroeste Para que sepas para donde vas a correr Abre la brújula Exactamente Donde está Hacia atrás Ok Encontré una piedra No había quedado aquí Yo tengo una piedra Aún En buena posición Tú te acercaste más, Carlos Si me sirve un pelito más A un punto más Más seguro Echamos que la divina Que no los veo, hermano Piedra de electro Y la veo a todos Yo te voy a dar a tu izquierda A tu izquierda Si quieres que te expone aquí En estas piedras Que más a la izquierda Hay otra Otra piedra Yo agarró a ella Déjame No, no Quédate ahí Quédate ahí Me muevo un pelo más para allá La vaina es que vamos a quedar muy juntos Ok 235 Desde aquí ve uno solo, chamo Bueno Bueno, yo lo que voy a hacer Es que voy a quedarme sigiloso Prendan el peo Cuando ellos vayan a buscarlos ustedes Me paro y les meto Oyeron? Dale Dale Si, si Denle pues Aviste Uno Dos Tres Para ti de uno Uff Me dio 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 Me voy a curar Tres 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 Mucha gente Cayeron? Si Los revivo Los revivo A mi no me han visto Los revivo Y vamos a ver Si buscamos otra posición Pues Siguen alerta No te levantes Y te quedas arrastrando En el piso Y te arrastras Y te arrastras Te buscas calvo Es mas Si puedes Si puedes 20 No joder Yo creo que nos sale Hasta mejor Irnos para la carretera Un rato largo Aquí se voy a tirar humo Te paraste peluca No, no, no Que? Herido Take care Epa! En el caca Mataron 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 No se Creo que es de las 2 Grid 0 0 8 0 0 7 Voy a quedar en un rato aquí a ver si sobreviven o no se ponen ¡Bosca, marico! ¡Son como 15! ¡Una huevona! ¡Peluca, hombre ha muerto! ¡Una huevona, marico! ¡Si te salvo eres este hombre! ¡Si te salvo eres este hombre! ¡No, no, no! ¡Negativo! ¡Si no murió eres tú! ¡Una huevona! ¡Si no muere! ¡Porque él tiene 30 de granada y lanzó por los lados! ¡Marico, como 15! ¡Una huevona! ¡Dame un GPS, chamos! ¡Dame un GPS para no estar pariendo! Sinceramente no sé con las alturas pero no le... no se me ocurre más nada ¡Electo! ¡Carlos! ¡Vamos a separarlo! ¡Vamos a dispararle desde tres puntos distintos! ¡Pendiente con el fuego amigo! ¿No? ¿Quién me lanzo yo por donde estábamos ahorita? ¡Estoy un poquito más alejado! ¿A dónde dice Carlos? ¿Me lanzo? ¡Ese punto es malo! ¡No es que estamos todos aquí, marico! ¡Chanta, chanta! ¡Pásame un GPS! ¿No lo estoy preguntando? ¡Si, si! ¡Ahí no te vas a lanzar, marico! ¡Vas a llegar ahí! ¡Ese va a ser tu posición! ¡Ahí! ¡Me lo estoy quedando! ¡Ese campo abierto está de pinga! ¡Sí! ¡Por qué coño! ¡El monte la caga demasiado! ¡Miren! ¡Si no hay visual desde esos puntos avancen! ¡Peluca tendría que avanzar norte! ¡Carlo! ¡Carlo tendría que avanzar al noreste! ¡Y yo tendría que avanzar al sur! ¡Tírense 200 metros más atrás! ¡Vamos a marcar salto a cada quien! ¡Ya saben! ¡Avanzamos con precaución! ¿Oyeron? ¡Traten de que no los detecten! ¡Vamos a saltar un pelo más alto! ¡A 800 metros! ¡2! ¡Fórmame! Ok, ¿preparado? ¡Si! ¡Listo! ¡Ya! ¡Está yendo! ¡Fórmame! ¡Epa! ¡Están disparando aún! ¡Fórmame! 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 Voy a ver si me cargo el que está disparado! ¡Fórmame! Con los binoculares térmicos los veo, weón, pero si no, no... ¡Vamos, vamos, a arkadaşlar! ¡Vamos! ¡Basta! ¿Cómo es tu situación? ¿Estás preparado para abrir fuego o buscas una mejor posición? Piensa rápido, malico. Te puede costar la vida. Estoy disparando, malico. Ya va. Ajá, pero vas a abrir fuego o qué? Sí, sí, sí. Estoy abriendo fuego, se acercan. Merga, marico, ¿qué? Hay demasiada marico y regado. El monte, la caga. Y el popo boje también. Está bien. Grid 0, 0, 8. 0, 0, 7. Ready. ¡Taking fire! ¡Four! ¡Fall back! Descubrieron mi posición en un pego culo. Ah, sí, rapidito te descubro. Estaba atrasándome y me empezaron a disparar. Descubrieron. ¡Fall back! ¡Fall back! ¡Fall back! un milimetro por la derecha me matan y si me muevo un milimetro por la izquierda me matan a la izquierda, Carlos ¿me mataste? ¡collo! me mataron no marico, miren, para poder limpiar este punto tenemos que usar termales o bueno, por lo menos no... vamos a morir cien veces en el intento ¡ah! me dieron ¿qué dicen ustedes? huevona le dieron al coco ¡nada huevona me dieron a mí! son muchos vecinos, se la cuenta el mago ¡huevona! 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 o sea, tú te agachas y tú quieres, ¿verdad? disparar agachado y no, pues es imposible lo dicho van y te metes tres tiros en el cerebro y ya tranquilo, se ve como si nada bueno, por lo mismo le estoy diciendo el modo correcto aquí es con termal si no, nos van a matar acá al rato matamos dos nos matan matamos tres nos matan ¿y que se debe empezar una clase de hoy? si, hay un momento pues usa termales ahorita 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 si se justifica hay nada de terreno, médico no, bueno, de bola pero con la termal facilita muchísimo ok ahora si me la van a pelar me cayeron me avisan estoy listo ¿que hay tu peluca? no, no caemos ya ok ¿listo? si fuego, pues se le acabo la cena voy a pillar ah si me muerí me muerí una ¡Suscríbete al canal! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡No lo veo, Carlos! ¡Ahí va! ¡Maldito! 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 ¡Eso vale! la mano adiando por la izquierda este montecito de mierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la carretera por la carretera por Pablo mira hay uno cerca a la izquierda esta lanzando minigranadas me parecio ver uno ahi pepe por la derecha esta lanzando otro me pase granadas a la izquierda digame si explotan el drone y me matan moca con la derecha turn 210 disparan disparan donde Son tres Se mueven hacia el sur 200 A mitad de bosque Voy a esperar a que salgan Aplanteando por la derecha Pero si me levanto me matan Voy a esperar a que se pongan a tiro Que salgan del bosque ¿Puedo ver? ¡No! 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 Epa, que he herido, que he herido Claro, te estoy cargando Dale, peluca, hago su presión Ah, me quedé sin baño Revíelo, revíelo No, no, ya vas, que tengo uno aquí Se está jodiendo Se está batido Se está batido Se está batido Alza presión, Ale ¿Dónde está? A la izquierda A la izquierda Si, a la izquierda No, no, no Llegaron, weón Me pegaron en el coco No se pueden pegar en otro lado Grid 0, 0, 8, 0, 0, 7, waiting, 4, fall back. . . .